Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Canteré la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en el cielo Y alegría de vivir Y después Mi canción cesó triste Lloré Cuando yo te perdí Creí Que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Juana María Reyes García Juana María Reyes García Juana María Reyes García Juana María Reyes García Yo te perdí, creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Como yo te quiero a ti, como yo te quiero a ti.